un cordial saludo y bienvenidos a Atenea Tarot para el signo de Pisces Pisces vamos a hacer la lectura correspondiente con tu persona de interés o esta persona, tu ex, aquella persona por la cual vamos a estar preguntando la energía de esta persona al momento de la ruptura así que vamos a dar comienzo a tu lectura para el signo de Pisces la energía de tu persona, la energía de ustedes al signo de Pisces en este momento o al momento, si puede ser en este momento que ustedes estén pasando esta ruptura es el presente, pero estamos hablando de la energía al momento de la ruptura puede ser esta energía tu presente, como puede ser esta energía la ruptura el momento de tu pasado, la persona por la cual estamos preguntando ha existido mucha confusión, tu persona ha estado por muchos momentos en confusión y la energía de esta persona después de esta ruptura es una energía de que siente mucho el alejamiento, siente mucho este distanciamiento y siente mucho esta decisión de ruptura ustedes están en este momento, para muchos de ustedes están retomando la vida de ustedes la energía de ustedes es volver nuevamente a conectar ustedes con los sentimientos volver a conectar nuevamente con su intuición, siento que para otros al momento de la ruptura había una situación que ya se intuía por parte de Pisces, de cambios, de comportamientos y de actitudes que esta persona estaba reflejando ahora mismo tu persona en este momento no está haciendo nada nada en este momento para comunicar la energía de tu persona es una energía de silencio es una energía de no querer en este momento hacer nada no está haciendo cambios solamente está actuando desde una posición desde una situación de lejos mirando de lejos, observando la situación de lejos es lo que las cartas nos están hablando vamos a ver la situación durante o después de esta ruptura vamos a ver la energía de las cartas que es lo que las cartas nos quieren decir para la energía de Pisces y su personal esta lectura es para el mes de junio vamos a ver que es lo que ha estado pasando o que pasó al momento de esta ruptura para muchos tu persona se marchó con alguien del pasado de esta persona alguien que para muchos era conocido de la familia alguien que se hizo amistad de la familia de esta persona muchos de ustedes trataron de comunicarse con esta persona para muchos esta persona los bloqueó al momento de la ruptura ustedes no tienen comunicación con esta persona esta persona y tú existía mucha codependencia por parte de ambos ustedes también tenían codependencia por parte de ustedes con esta persona y esta persona fue una persona bastante conflictiva para muchos fue la pareja de ustedes siento que han estado en ese pasado en esa decisión convivencia que se rompió un matrimonio también situaciones de pérdidas pérdidas de familia pérdidas de pareja pérdidas económicas que también trajo esta relación era una persona bastante también conflictiva es una persona que es difícil llevar a esta persona a un entendimiento o muchas veces a un equilibrio es una persona que se encerró o se ha encerrado en un pensamiento de mantenerse en su posición es una persona testaruda para muchos de los piscis donde en este momento tu persona al momento de esta ruptura no hay equilibrio no hay balance y en este momento no está haciendo nada para la comunicación muchos de ustedes han estado pasando situaciones de dinero bastante complejas hay otras personas que se están acercando a la vida de piscis pero piscis está en este momento en sus proyectos le está dando la espalda a los sentimientos que tiene por este hombre o esta mujer energía aries, leo, sagitario piscis piscis, libra, tauro sagitario geminis, libra, acuario también y es una persona que era bastante impulsiva impulsiva y sobre todo muchas veces como que te hacía hubo muchas discusiones también que esta persona causaba muchos reclamos que también tú hiciste a esta persona en un momento dado reclamos de estabilidad reclamos de promesas cambios que esta persona prometía y esta persona realmente no trabajaba lo que se necesitaba para la relación era una persona que también te confundió por muchos momentos porque siento que para unos esta persona o tú fuiste la persona que estaba en lo oculto y esta persona prometió separación o cambio o tú fuiste la persona que viviste que esta persona estuvo con alguien más eso es lo que las cartas nos están diciendo tu persona en este momento no quiere comunicarse si hay sentimientos y que es lo que nosotros nos estamos viendo si hay sentimientos si porque tu persona te piensa mucho y siento que conecta mucho con ustedes en las noches conecta mucho con la intuición y ustedes conectan a distancia puede ser que no estén presentes pero ambos conectan a nivel emocional y mental tu persona en este momento está analizando dar un viaje o una comunicación es lo que las cartas nos están diciendo esto es lo que no estamos viendo no estamos viendo que tu persona en este momento con la luna a mediados de junio que se estará reflejando la luna nueva perdón la luna llena siento que para muchos la comunicación cuando esta persona puede estar apareciendo o los cambios inesperados que esta persona puede estar comunicando se van a estar viendo a partir del 12 al 18 puede ser que es para muchos esta energía de extrañarlos de querer hacer un movimiento de querer hacer una comunicación y de querer conectar con ustedes es posible que durante mediados de este mes se esté manifestando esta comunicación 10-10 es algo que para muchos de ustedes ustedes están en un proceso de bajar la noche oscura esta persona la está pasando en este momento tiene que tomar unas decisiones está sobreanalizando muchas situaciones ¿por qué? porque hubo muchas situaciones de luchas de enfriamientos y me dicen también que aquí hubo dos personas que trataron de intervenir y en que esta relación continuara y una de estas personas fue alguien que también trabajó de su familia en lo oculto veo muchas familias que estuvo aquí envuelta en situaciones de oculto una persona que en este momento para otros siento que lo que está prometiendo o lo que prometió no era suficiente y muchos de ustedes también estuvieron esperando estos cambios también de esta persona y hasta el momento las cartas nos hablan de que tu persona está en silencio en este momento su actitud es una actitud bastante fría bastante bastante de alejamiento una persona que en la apariencia no quiere trabajar las cosas en la apariencia pero esta persona está pensando cortar a una persona para dar esta comunicación haz de oros me está hablando de que viene una comunicación después después de mucho silencio después de tanto tiempo después de un alejamiento y sobre todo de un enfriamiento que se dio en la relación y esta persona con el rey de espadas lo sabe sabe que es la persona que tiene que dar la comunicación porque fue la persona que también tiene que dar la decisión una decisión que ha estado mucho tiempo en este silencio que tu persona sabe que para poder acercarse o poder tomar alguna iniciativa tiene que dejar algo atrás y esta persona lo sabe vamos a ver para otros en la lectura siento que muchos de ustedes fueron pareja de esta persona donde se trabajó mucho en la relación hubo muchas mentiras la carta de la luna energía aria sagitario piscis tu carta y siento que hubo muchos ocultamientos donde ustedes trabajaron esta relación y siento que esta persona para otros quería volver con ustedes pero con otro nivel de compromiso menos siento que después de que ustedes tuvieron un compromiso mayor con esta persona esta persona ahora quería que ustedes se conformaran con una posición menor en la relación como de decir haberlo tenido todo ahora tienen que para poder estar con esta persona estarán los nuevos requisitos o las nuevas situaciones de esta persona que es lo que esta persona te diría en este momento en el aquí y en el ahora que es lo que tu persona te diría eminies libracuario mucha energía de aire virgo tauro aries leo sagitario cáncer también piscis que es lo que te diría tu persona esta persona dice que va a regresar esta persona dice que quiere volver y esta persona tiene buenas noticias para darte y estas noticias que vienen vienen a acercarse a compromiso vienen a acercarse nuevamente con la energía de aries un hombre que se fue una mujer que se fue alguien que estaba en tu vida que fue una persona muy importante 11 11 al momento de decir esto viene una comunicación porque esta persona todavía tiene muchos sentimientos por ti hay amor incondicional que todavía ha pasado el tiempo hay un silencio pero que esta persona quiere comunicarte estas buenas noticias de querer volver de querer reconectar para ti vienen unas nuevas noticias un nuevo ciclo que esta persona quiere hablar esta persona quiere recuperarte de manera incondicional quiere ofrecer el amor nuevamente y la estabilidad de manera incondicional porque esta persona se ha quedado con videos con fotos con recuerdos que ustedes tenían y piensa mucho constantemente en la mente es un constante pensarte es un constante buscar canciones que recuerden este amor se identifica mucho con canciones en particular que ambos sabían que ambos se dedicaban situaciones que todavía esta persona recuerda y que esta persona si siente que se perdió que se tuvo que perder para nuevamente encontrarse tenemos el 10 10 10 de espada 10 de bastos ha tenido que pasar esta noche oscura para nuevamente tener que reencontrarse vamos a ver que consejo si una persona que en este momento está está tratando de nuevamente conectar con sus proyectos de vida presentar una nueva versión de sí mismo cuando se acerca a ti quiere conectar con nuevos proyectos entre ustedes que hacia eso es lo que esta persona le llenaba de alegría de vida y de entusiasmo tener una conexión con ustedes saber noticias o tener noticias de ustedes una de las cosas que esta persona dice es que después de que te decepcionó en este momento sabe que tiene que arreglar y resarcir este dolor de decepciones siento mucho dolor mucho proceso de transmutación que se tiene que dar a través de esta comunicación que esta persona se va a acercar para muchos esta persona siente y percibe que ambos en conexión todavía sienten que ambos son el uno para el otro por eso hay una espera de tu parte por eso hay una hay un sentido de tristeza y de dolor con respecto a esta persona donde esta persona tiene y se siente en responsabilidad de actitudes que tiene que resarcir para ir sanando las decepciones porque ambos todavía en conexión sienten que todavía el uno para el otro existe todavía ese vínculo esa conexión de amor incondicional si viene una comunicación que esta persona va a dar esto es un sí rotundo y es una comunicación que la va a dar un poco fría un poco con miedo un poco con cierta inseguridad de ver cómo está el otro lado cómo están las energías de Pisces al momento de esta comunicación dado las decepciones así que sí mis Pisces tienen una comunicación y esto es lo que tenemos para ustedes un abrazo muchas bendiciones y mucha abundancia para ustedes